¡Muchas gracias! Pero que quieren por prestigio terminar de la mejor forma posible la temporada y que están plantando batalla sin duda este Cerro Reyes que a pesar de haberse ubicado en la tercera plaza tiene un partido menos y todavía va a pelear por el título a pesar de eso de haber caído al tercer puesto y sobre todo de sus problemas institucionales. Ojo que puede marcar, no al final no, se pasó el jugador del Cerro Reyes Borja de frenada en esa acción después de haber superado a Jaime en la salida. En la primera jugada de esta primera parte comienza Manolo Casas igual de intenso el partido que terminó en la primera mitad. Sí, igual, exactamente igual. Yo defendiendo ahí atrás con mucha paciencia e intentar buscar las espaldas del conjunto caballa como ha pasado en la primera ocasión que han tenido de poder buscar una jugada sobre el pivote y la incorporación de una segunda línea. Y se ha puesto delante de Jaime en solitario la suerte que hemos tenido que se le ha ido un poquito ese dribbling, el control del balón después de driblar a Jaime y no ha podido tener una seguridad a la hora de golpear el balón hacia la puerta caballa. No estuvo esa ocasión el Cerro, estamos ya en el segundo minuto de juego de la segunda parte, ahora Dani Aranda que ha golpeado, ha cortado, ha interceptado ese remate. Nene, el capitán del Cerro Reyes. Va a sacar Dani Aranda al córner, la pelota pasada para Sufi, y raseó ese disparo que sacó Miguel. No vio la pelota el portero del Cerro, la verdad es que estuvo ahí apurado para despejar el cuero con los pies. Y ahora Hattin que no ha alcanzado ese envío de Jaime. Va a sacar Miguel. Balón para Nene, la presión de Chito, se la roba y Chito a Nene, bien Chito, la falta clara de Nene, del capitán del Cerro que se puede llevar la cartulina, se la va a llevar. Se enrabietó ahí, cuando le robó la pelota a Chito, y se lleva la tarjeta el jugador del Cerro. Segunda cartulina para los visitantes, Borja ya ha visto una, la otra Nene en el Ceutil, Dani Aranda y Hattin. Y la falta además es muy peligrosa. Ahí se posiciona Sufi, delante del cuero, para ejecutar este lanzamiento a 18-12 para el final del partido, con empate a 3 en el marcador. A ver la barrera de los jugadores del Cerro. Se van a situar 3 delante de Miguel. Un poco escorrado a la derecha, queda en el segundo palo Borja. Y al lanzamiento Sufi. El número 11 de la Unión África Ceuti. Ahí va Sufi, el zapatazo y la parada de Miguel. Con la mano izquierda, sacó ese chupinazo de Sufi. Buena intervención, Manolo, del portero visitante. Sí, quizá Sufi, ¿no? Tenía, quizá buscar abajo o arriba, ¿no? No a media altura. Ahí los porteros suelen tener más facilidad a la hora de poder atajar los balones, ¿no? Y sabemos, ¿no? La precisión que suele tener Sufi a la hora del golpeo con su pie en la izquierda. Tenía una posición muy clara. Delante, justo frente de la portería. Y sin embargo, bueno, pues no ha tenido esta vez la claridad para poder golpear y encontrar la puerta rival. Sacó el portero del cerro. Demasiado largo ese balón. Ese pase a su compañero Sergio. Saca Dani Aranda para el Ceuti. Balón de Dani Aranda para Chito. Chito engatilla el disparo. Rechaza a Borja. La pelota es para Nene. Supera la divisoria a Nene. Ahí sigue el capitán del cerro. El balón lo ha interceptado dentro del área Chito. La contra del Ceuti. Chito para Hattin. Hattin se va. Sigue Hattin. Ahora Miguel. Que saca el balón con la mano. Estaban reclamando los unionistas que podía haber tocado la pelota fuera del área. No lo apreciaron así los colegiados. Yo creo que justo, pero fue dentro del área. Ahora la falta. Cometida por el cerro. Cometida por Sergio. La segunda que acumula el cerro. Y ahora intentó ahí Chito sorprender. Con ese lanzamiento de puntera al meta a Miguel. Sí, ahora sí está haciendo un poquito más intenso, ¿no? El Ceuti defensivamente. No le está dando facilidades, pero lo que sí hay que tener cuidado ahí en las espaldas, ¿no? Son jugadores muy hábiles y no le deben de permitir, ¿no? Tanta facilidad a la hora de poder encararte, ¿no? Tienen que tener un poquito más de agresividad. Estar un poquito más pendiente. Más pegado a su defensor, a su atacante. Para que no se puedan ir con tanta facilidad. Y también las ayudas, ¿no? Las ayudas están muy lejos y nunca llegan, ¿no? Llegan muy tarde. Ahí ha robado Sufi para la Unión África Ceutila. Contra del equipo unionista. Hattin. Segundo palo. Buscaba a Dani Aranda. Se tiró al suelo. Llegó tarde el cordobés. Y acaba de terminar el partido que está disputando en el grupo décimo de tercera división. La agrupación deportiva Ceuta en el campo del Castilleja. Victoria del equipo de Juan Ramón Martín por 0 a 2. La quinta victoria consecutiva del Ceuta. 16 partidos sin perder. Se consolida en el segundo puesto. Y vamos a ver lo que hace en esta jornada el Cádiz B. Porque el Ceuta está dispuesto a pelearle ese primer puesto. Es evidente. Al filial cadista. Fantástica la racha del Ceuta. Que también ante el colista. Pero un campo siempre complicado por sus dimensiones fundamentalmente. Ha ganado por 0 a 2. Y son ya digo 5 victorias consecutivas. Las que lleva el Ceuta antes de irse de vacaciones de Semana Santa. Como harán el resto de equipos de categoría nacional. Otros de fútbol sala también han jugado ya sus partidos hoy. Los dos filiales de la Unión África Ceutí. El equipo de tercera ha perdido por 1 a 0. En el campo del futuro carmonense. Después de 4 victorias seguidas. Es un partido con polémica. Y un gol solamente. El que le ha dado los 3 puntos al equipo sevillano. Y también ha perdido el equipo de división de honor juvenil. El deportivo ha caído en la cancha del futsal Allendín. De esta localidad granadina por 7 a 5. Esos son los marcadores hasta el momento en cuanto a fútbol sala. Y también tenemos una buena noticia en este caso de Waterpolo. Porque después de 9 jornadas sin ganar. Con 8 derrotas y un empate. El caballo ha conseguido vencer por 11 a 5 al club Waterpolo Sevilla. Aquí mismo en el Guillermo Molina. En la piscina de este complejo deportivo. Y es una victoria que le puede dar no sé si la permanencia al caballo. Pero evidentemente mucha moral para intentar quedarse en la categoría. Que se le estaba poniendo muy muy complicado. Vamos a ver si consigue al final eludir el defenso. En la lucha especialmente con el Waterpolo dos hermanas. Aquí en el Molina en la pista de fútbol sala. Seguimos con el empate a 3. A 15-15 para el final del partido. Y con Nene el capitán del cerro. Ahí. Un golpe en la cara. Sobre el parque y parece que con un golpe en la nariz. Parece que sangrando. Si vemos sangre ahí en el brazo. Por el gesto de algún compañero parece que ha sido en la nariz. El caso es que cuando le echan la cabeza hacia atrás será precisamente eso. Una hemorragia nasal. Vamos a ver si puede continuar en el partido Nene. De momento se sienta ahí en el suelo en la bocana del vestuario. Del equipo extremeño. Chito que también se está interesando por él. Tiene toda la cara llena de sangre. Ahí lo pueden apreciar. En el plano de nuestro compañero Carlos Acosta. Se va a ir ahora al interior del vestuario para seguir siendo atendido. Juego detenido en el Molina. Se está limpiando la sangre sobre el parque del capitán del cerro. Y esto es lo que tiene venir con seis jugadores. Que te pasa un percance de estos y te quedas sin cambios. No solamente una lesión sino también una expulsión. Cualquier cosa de esas evidentemente o en el mismo viaje. O ahora con cinco te echan a uno. Claro. Fíjate lo que supone para el equipo. Si es verdad que habrá que ver las circunstancias del equipo. Como tú has dicho anteriormente. Las circunstancias que están pasando por lo que pone más económico. Y no sé si tendrá filial o no tendrá filial. Lo importante de tener un filial ya sea aunque sea juvenil. Para poder incorporar a esos chavales que al final seguro que te van a aportar algo. O venir con un solo portero. Es algo igual. Es un riesgo tremendo. Le pasa algo al portero. Lo expulsan. ¿Y quién se pone de portero? Bueno ya vimos aquí. No sé si fue un caso. Que el equipo vino aquí con un portero que era jugador. Y no lo hizo nada mal. Luego por lo visto era más portero que jugador. Por lo que nos contaron. Creo que fue el Infantes esta temporada. Que al final se llevó los puntos de aquí. Efectivamente. Pero ahí un poco nos contaron la trola de que no era portero. Pero parece ser que sí que lo era. La pelota la mueve el equipo blanquinegro. Ahí jugando Ismael con Dani Aranda. Balón para Jaime. Que ya ha habido falta. En contra de la Unión África Ceutí. Mientras sigue siendo atendido el capitán del Cerro Reyes. Que entró al vestuario visitante. Y ahí sigue estando. Y sigue siendo atendido. A ver si puede continuar o no en el partido. La falta evidentemente con mucho peligro. En contra del equipo blanquinegro. Pero fíjate la mala imagen de ver un banquillo. Completamente vacío. Porque se ha tenido que ir el delegado. La única persona que ha venido con la expedición. Que viene de entrenador por decir algo. Pero que no es una buena sensación. No te deja una buena sensación ver un banquillo en esa situación. Pues va a sacar esta falta el Cerro. La pelota al final la ha sacado Dani Aranda. Que lo celebra como un gol. Porque salvó ahí bajo palos el remate de Borja. Y ahora Jaime. El que evita ahí que salga la pelota. Hattin. Para Nono. Aguanta Nono. Llegó a tocar Robert. Pero el balón es para Hattin. Hattin para Dani Aranda. Corta y manda la pelota arriba. Al techo del pabellón. Miguel. Ahora vuelve el delegado del Cerro. El hombre no da basto. Está de delegado. De masajista. De encarga material. De entrenador. De lo que haga falta. Lo único que le falta. A preocuparse por el capitán. Para haber dicho. Bueno. Está la situación más o menos controlada. Me voy al banquillo. Que tiene que haber alguien allí. Lo único que le falta. Que ese viste de jugador también. Pueda participar. En la pista. De jugador. Es lo que tú dices. Eso no es serio. Un equipo que pretende luchar por el título. En una categoría como la segunda B. La verdad es que no es serio. Va a sacar de banda el Cerro. Sacó ya a Robert. El balón de Samuel. Con Borja. De nuevo Borja. Le sigue Hattin. Ahí va Borja. Salva a Jaime. Salvo a Jaime. Y me balón para Dani Aranda. Ismael. Ismael la quiso meter en el área. Y se incorporaba al ataque. Nono. Intenta robar. Nono en la ayuda. Ahí con Ismael. La pelota es de Borja. Para el Cerro Reyes. Ahí recibe Robert. Va por el Nono. Le cierra el paso. Balón para Borja. Borja se perfila. El disparo. Rechaza. Ahí con las dos manos. Jaime. Manda la pelota. Fuera de banda. Si parece el que está atendiendo al jugador del Cerro Reyes. Creo que es el masajista. No, el fisio, ¿no? De Fucy. Geus. 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 Sí, el que está atendiendo al jugador visitante. Y Jaime que ha vuelto a intervenir ahí en una buena parada. Ese remate de Borja. La verdad es que está llegando más ahora el equipo visitante. El equipo de Badajoz. La pelota la corta Hatting. El saque de banda será para el Cerro. Quedan 13 minutos y 5 segundos. Va a sacar Borja para el equipo extremeño. Ahí va Borja. La eleva. La pelota la deja pasar Robert. Samuel. Samuel con Nono. Se la lleva bien Samuel. Sigue el 5 del Cerro. Ahora es Hatting en la ayuda defensiva. Cayó el jugador del Cerro. La verdad es que entró ahí con fuerza Hatting. Pero va a ser saque de esquina. Y parece que Nene va a poder seguir jugando. Ya atendido por Geus Alba. El fisio de la Unión África Ceutí. Y así en la nariz, ¿no? Tiene un esparadrapo en la nariz. Supongo que le habrá colocado una pequeña férula nasal. Para que pueda seguir en el partido. Ahí se da la mano con Chito. Hijo. Con Chito padre. Con el técnico del Ceutí. Agradece también la preocupación de los integrantes del banquillo unionista. Y va a poder seguir jugando el capitán del Cerro. La pelota ahora que se pasea ahí. Para salir por línea de banda. Palón de Ismael para Hatting. Ahí va Hatting a la contra. Sigue Hatting. La quiso meter dentro del área. Buscaba a Nono en el segundo palo. Cortó el jugador del Cerro. Es córner. Y está reclamando Hatting, ¿no? Falta posterior. Yo creo que ha asistido. Ha podido asistir, ¿no? Saca el córner. Hatting. Empaló ahí. Dani Aranda para mandar el balón a la derecha de la portería extremeña. Pues el partido muy abierto continúa en esta segunda parte. Con el 3-3 en el marcador. Balón de Borja para Miguel. Ahí está Borja. La eleva. Robert. El que la pincha la baja. Pelota de Robert atrás para Sergio. Borja con Robert. Se frena Borja. Sigue Borja. Lo hizo bien y también muy bien Jaime para cerrarle el disparo al jugador del Cerro. Es córner. Cerro Reyes es un equipo que decíamos que solo ha empatado dos partidos en casa. Es una pista esa donde presiona mucho el público. Y también este equipo da bocados, ¿eh? Sí, fíjate, ¿no? No se arruga, ¿no? Incluso teniendo las dificultades que tienen el día de hoy. Con respecto a los integrantes que han venido. Sin embargo, ellos no se arrugan. Entran fuertes. Son intensos. Saben. Tienen experiencia en la categoría. Incluso algunos con mucha juventud. Ya son jugadores que tienen experiencia. Y, bueno, estamos viendo que es un equipo bien plantado en la pista. Y que le puede poner dificultades a cualquier equipo de la categoría de segunda B. Con estos jugadores. Ya si no te digo cómo ha pasado en otra campaña honesta. En lo cual tenía casi todos los integrantes. Ahí ha cerrado el disparo de Dani Aranda. El disparo de Sergio Dani Aranda. Vuelve el capitán. Vuelve Nene. Que creo recordar. Estoy hablando de memoria. Pero creo recordar que le metió dos goles prácticamente iguales al Ceutí en ese 6-6. Del que hablábamos en el segundo palo. Le metió dos goles clavados. Casi calcados, ¿eh? Es un jugador muy habilidoso. Tiene mucha habilidad. El uno contra uno suele irse con mucha facilidad. Y después suele ver muy bien a los compañeros que una vez que él ya se ha ido de su defensor. Suele ver muy bien al compañero que está libre para doblar el balón. Y encontrar las mejores condiciones para que puedan rematar sus compañeros. Ahí está Dani Aranda jugando con Nono. Aguanta Nono Guerrero. Con la presión ahí de Nene y también de Sergio. La pelota salió de banda. Ya jugando el Ceutí. Chito para Dani Aranda. La pelota para Hattin. La protege. Sigue Hattin. Balón para Nono. La va a recuperar Nene. Al final se la llevó Chito. Evitó que saliese. Chito la pierde. Pelota para Sergio. Se frena. Sigue Sergio con el cuero. Sergio para Samuel. Otra vez Sergio. Balón para Nene. Sergio. Jaime. Rechaza. Y ahora se le va Dani Aranda. Quedan diez minutos y medio. De momento sin goles en esta segunda parte. Seguimos con el empate a tres. Sacó Nene. De banda. Ese es Sergio. Se la quería robar ahí Dani Aranda. Se la llevó al final Nono Guerrero. Sigue Nono. Reciba ahí la zancadilla de Robert. La falta. La tercera que acumula el cerro en esta segunda mitad. Sacó rápido el Ceutín. Nono para Chito. De nuevo la pelota para Nono. Aguanta ahí Nono ahora. Balón para Hattin. Dani Aranda. Hattin. De nuevo Dani Aranda. Chito para Dani. Ahí va Chito. Cerró el disparo Sergio. Es saque lateral otra vez para el Ceutí. Se sienta ahora Sergio. Entra Borja en el bando extremeño. El balón de Chito para Sufi. Hattin para Chito. Se frena Chito ante Nene. Balón para Sufi. Dani Aranda. Quiso sorprender ahí con ese remate de primeras. Atrapó la pelota Miguel. El portero del cerro. El balón de este para Borja. Quería intentar el autopase. Recuperó la Unión África Ceutí. Dani para Hattin. Se salió del campo. Hattin. El balón es para el Cerro Reyes. Javier. Ellos los cambios lo están efectuando. Se va al banquillo quien está cansado. Te lo iba a decir. No hay cambios tácticos. Hace un momento. Dependiendo del rival o de la forma que quiere jugar. Ellos van cambiando conforme van viéndose que uno está cansado. Se cambia, se cambia, se cambia. Yo creo que eso lo tienen hablado. Sí, sí, sí. Los cambios han sido de esa manera. El que esté cansado que pide el cambio. Y ahora lo que hay es tiempo. Que ha solicitado. Creo que el banquillo del Ceutí. Yo no he visto la tarjeta. No he visto quién ha depositado la tarjeta. La tarjeta del tiempo muerto en la mesa. No me he percatado de eso. Ahora sí vemos al delegado del equipo extremeño. Que está el hombre ahí intentando animar a los jugadores. No sé lo que le podrá decir. Simplemente intentar aguantar hasta lo que queda. Que ya hasta ahora han estado metidos en el partido. Le han plantado cara al equipo caballa con los pocos integrantes que son. Han tenido el partido con muchas ocasiones de gol por su parte. Han podido evitar que el Ceutí crease muchas ocasiones de gol en su puerta. Y bueno, yo creo que no deben estar insacisfechos por el partido. Ya que hasta ahora no le están yendo nada mal las cosas. Me imagino que les habrá pedido que por lo menos que sigan con la misma intensidad que están afrontando el partido. Que es mucha. Y ello les mantiene completamente metidos en la opción de ganarlo todavía. Vamos a ver al final hacia qué bando se decanta. Si es que no hay un empate. Pero está todo muy equilibrado. Ahí va Chito. Sigue Chito con la pelota. A prueba Chito ahí desde lejos. Le estaba pidiendo el balón Dani Aranda. No vio ese pase Chito. La pelota ahora es para el cerro. Ahí va Nene. En cara a Sufi. Nene, gol. Qué calidad tiene. Tremendo golazo el que acaba de marcar Nene. A 8'56. La puso donde quiso, Manolo. Sí. Lo que estaba esperando Sufi. Estaba intentando aguantar. No entrarle conociendo la habilidad que tiene en el regate el jugador del Cerro Reyes. Sin embargo, él al ver que no le entraba iba reculando Sufi hacia atrás. Ha visto con mucha claridad. Ha golpeado de puntera. Y bueno, Jaime no ha visto ni el balón. Le ha metido el segundo palo y se han podido adelantar en el marcador. Ahí va el ataque de nuevo. El Cerro recupera la pelota. Sufi. Balón para Hattin. Este con Chito. Chito para Dani Aranda. Dani con Chito. Sufi. Ahí va Sufi para Hattin. La pierde el Ceutí. Ahora tienen ahí superioridad en ataque los visitantes. Nene que ahora no pudo batir a Jaime. La mandó a córner. Supongo que algún problema físico ha de tener Dani Cabezón para que no esté jugando ni un solo minuto en este partido. No sé si también... No quiero decir con esto que el partido de Jaime sea malo ni mucho menos porque también está haciendo muchas paradas de mérito como esta que acaba de realizar ahora. Pero pensaba que iban a jugar un tiempo cada uno. Bueno, no sé si también es una decisión técnica, ¿no? Bueno, a veces él ya sabe que, bueno, la temporada la tiene ya perdida, ¿no? Con respecto al objetivo que se había marcado al principio. Y bueno, sí es verdad que Dani en los últimos partidos, bueno, por circunstancias de una lesión y eso no había estado disfrutando de muchos minutos. No había estado con el equipo y, bueno, también quizá es recompensar, ¿no?, a un jugador como Jaime que, bueno, que haya estado en esos momentos en los cuales Dani no ha podido jugar. Pero, por ejemplo, el partido de Infante sí que lo jugó ya Dani. Yo lo que quiero decir es que que no juegue ni un minuto ante el Cerro Reyes, tu fichaje estrella, por lo menos, resulta llamativo. Y ya te digo, habría que conocer, ¿no?, los motivos por los cuales Sito ha tomado esa decisión. Bueno, durante la semana tú estás trabajando con el equipo y a veces tomas decisiones que parecen ilógicas, pero que tú, cuando estás viendo los entrenamientos día a día, para él es una situación lógica. Quizás, conociendo nosotros esos detalles, quizás veamos que sí hubiese sido una situación lógica. Ya te digo que es una suposición, por mi parte, que no sé los motivos por los cuales Dani está ahí sentado. Pero, bueno, la verdad que también el equipo no tiene muchas opciones de jugar a nada y, evidentemente, bueno, le da la opción a un chaval que también está entrenando muchísimo, igual que Dani. Bueno, tampoco lo vemos mal, ¿no? Perdió la pelota y ahora Sufi. Ha vuelto a cancha Antoine. Y ahora Nene, que vuelve a poner a prueba a Jaime. La verdad es que en esta segunda parte está trabajando bastante. El portero de la Unión África Ceutí está llegando con mucha claridad. Sí, yo creo que más que el Ceutí, ¿eh? No estamos viendo tanto al portero del Cerro Reyes. Sin embargo, a Jaime sí lo estamos viendo en muchísimas ocasiones. Y lo está haciendo muy acertadamente, ¿eh? Está teniendo muy buenas intervenciones en el día de hoy. Es que es lo que venimos comentando, que este Cerro Reyes ha quedado muy, muy limitado de efectivos, con solo seis jugadores en este partido. Pero los seis que tiene son muy buenos, ¿eh? Sí, sí, incluso los chavales, ¿no? Jóvenes que están participando en el partido, lo estamos viendo con mucho desbarpajo. Parece que ya llevan muchísimos años en la categoría y sin ningún complejo, ¿no? Yo creo que, bueno, que con los pocos integrantes que está teniendo en el día de hoy el Cerro Reyes, vemos que le están plantando cara al partido. A punto de perderla ahí Sufi, de propiciar el contraataque, que en cualquier caso llega del Cerro. Ahí va de nuevo Nene, se lanzó bien Antoine ahí al suelo para tocar lo justo y evitar el posible disparo del jugador extremeño. Ahora pierde la pelota de nuevo el Ceutí, va a volver a pista la niaranda por Sufi. Quedan cinco minutos y cincuenta y tres segundos. Antoine la corta ahí, se la lleva el jugador de la Unión África Ceuti. Y avanza Antoine con la pelota, se viene al centro. Ahora se la deja ya Dani Aranda, por encima Dani, pero ahí no hay nadie. Despeja el esférico Borja. Sacó ya Jaime. Palón para Nono. Hatim, Dani Aranda, la pierde. Se le fue el control al cordobés. Saca Miguel. Ha tocado ahí hacia atrás. Sergio, Nene, Borja. Ahí va Robert. Le cierra Dani Aranda. Robert, atrás para Nene. Borja con Hatim. De nuevo la pelota para Nene. En cara ahora Dani Aranda. Balón para Robert, la pisa. Sale Jaime, bien. Atrapó la pelota al portero del Ceutí. Saca ya rápido para Hatim. Ahí va Hatim, se viene al centro. Ha tocado Nene, saque de banda para los de José Carlos. Allá la chito. Hay cambio en el cerro, el único cambio que se puede producir. Se sentó Borja a descansar. La pelota para Nono. Dani Aranda, Hatim. El punterazo lo ha visto claro Sergio para cortar y mandar la pelota a córner. Sacará de esquina el Ceutí. Solo cuatro minutos y medio por delante. Dani Aranda la manda arriba. Se le fue el lanzamiento ahí al jugador del Ceutí. Sergio con Nene. De nuevo la pelota para Nene. Sigue Nene. Balón ahora para Sergio. Tiene ante él a Dani Aranda. Atrás Sergio. Se fue bien Robert. Zancadilla clara de Dani Aranda. Falta. Falta. Y vamos a ver si se lleva cartulina. En ese caso es la segunda. Se va a la calle. Pues fíjate que quedan 3.58. Dos minutos con un jugador menos. Lo tienen todo muy a favor el conjunto del Cerro Reyes. Aunque sí está claro que yo creo que al Ceutí no se le puede dar nunca por perdido un partido. Pero sí es verdad que ahora con dos minutos que quedan, 3.58 y dos minutos que van a estar con un jugador menos. A no ser que haya un gol. Ha podido ser la sentencia esto. Sí, sí, quizás sí. Esperemos que no sea así. Es función de Dani Aranda. Y lo peor es que ha sido justa la tarjeta. Sí, sí, ellos están muy estáticos a la hora de atacar. Están muy abiertos intentando jugar de esquina a esquina y después intentar jugándosela uno contra uno. Es decir, no tener mucho correr con el balón, simplemente que sea el balón el que corra, jugar las esquinas. Y después con su calidad técnica del uno contra uno, ahí es donde buscan ellos el poder en una banda, en un aclarado, el poder irse del conjunto Ceutí para poder encarar la portería con mucha claridad. Ahí probó Borja desde fuera. Unos 30 segundos han pasado desde la expulsión de Dani Aranda. Minuto y medio todavía le queda en inferioridad al equipo unionista. Ahí va Hatting al ataque. Se frena. Balón para Nono. Este con Antoine. Está delante del Nene. La pelota para Nono. Perdió el balón el Ceutí. Sí, peligrosísima la contra. Ahí va Nene. Va a marcar gol. Marcó el quinto el cerro. Marcó el quinto Sergio. A pase de Nene a placer. Solo tuvo que empujar la pelota, Manolo. Sí, con un jugador menos. Han intentado jugar. Y bueno, han robado el balón con mucho espacio detrás de la espalda del conjunto Ceutí. Le ha costado mucho volver. Y bueno, se han implantado dos contra uno contra Jaime. Y solamente ha tenido que empujar. Ahora dos goles de diferencia. El Ceutí ya saca a portero-jugador para intentar recortar distancia. Y bueno, esto sí es verdad que es un arma de doble filo, como siempre decimos. También es verdad que corre muchísimo el balón jugando de portero-jugador. No se tiene, se corre mucho el tiempo. Y ahora el mito, el Ceutí lo que menos tiene es tiempo. También en la jugada de este último gol, tenía cambios ya preparados Chito. Quería jugadores con más personalidad dentro de la pista para que no pasara quizá por lo que ha pasado. Esa pérdida de balón que ha propiciado el quinto tanto. Pero es que no pudo hacer el cambio, no le dio tiempo. Sí, ya incluso ya tenía a Sufjan preparado. Es decir, ya tenía a Sufjan preparado para poder. Estaba tanto creo que Ismael como Chito preparado para entrar. Pero como tú muy bien dices, no le ha dado tiempo para poder realizar el cambio. Y bueno, esta pérdida de balón ha hecho que el Cerro Reyes se ponga con dos golas de ventaja. Y bueno, con lo que hemos visto hasta ahora en el partido, vemos que bueno, lo tiene muy de cara el conjunto extremo. La verdad es que el Ceutí está más cerca cada vez de que se le escape este partido. Lo intentó ahora ahí la sorpresa desde lejos el portero del Cerro. Aprovechando que está Sufjan como portero jugador con dos minutos y dieciocho segundos. Que es lo único que le queda ya a este partido. En el que el Ceutí ha estado plantando cara a este uno de los gallitos de la competición durante todo el choque. Pero al final se le va a ir el partido. La verdad es que el Cerro Reyes da la impresión de que juega sin la presión que pudiera a lo mejor tener antes cuando tenía la plantilla al completo. Conscientes de que si no consiguen el título tampoco va a pasar nada por la marcha de esos jugadores importantes y del propio entrenador y la situación económica del club. Pero lo he visto eso como muy tranquilo sabiendo que en cualquier caso podía llegar su oportunidad cuando ahora hay otra tarjeta. Tarjeta amarilla para Chito en este caso por esa clara falta a Borja. Sí, es como tú dices, quizás ya el Cerro Reyes ya sabe que como hemos comentado, yo creo que ellos ya tienen previsto en no ascender de categoría por las circunstancias que tú has comentado. Y yo creo que eso también te hace jugar un poquito más relajado. Pero que con esta victoria y si ganan el partido que tienen aplazado se pueden poner a uno del líder. O sea que ojo que si suena la flauta, ellos pensarán, si suena la flauta no vamos a renunciar a nada. También es verdad que si tienen después el apoyo, como le pasó el año pasado a ITEA, que el Córdoba al final consigue el tiempo muerto. El tiempo de antes era del Cerro, porque ahora lo ha pedido el Ceutis. Sí, ahora consiguen el título, pueden conseguir el título. Y luego el Badajoz da el paso adelante. Y le dan su apoyo, fíjate, el año pasado que tenía la plantilla completa, que había ascendido por méritos propios y con toda la plantilla, sin embargo, al final no ascendió. Y este año quizás sea todo lo contrario, cuando quizás es cuando menos se lo esperaban en las circunstancias que se encuentran ahora, al inicio de la temporada. Fueron campeones y lograron el ascenso también en el playoff de ascenso ante otro de los campeones de esta segunda división B. El problema es que luego no fueron capaces de reunir todos los requisitos que exige la Liga Nacional de Fútbol Sala para militar en la categoría de plata. Y el premio se lo llevó el ITEA de Córdoba. A ver qué pasa esta temporada, si el Cerro fuese campeón, si tendría o no posibilidades de lograr ya el ascenso. Y a ver qué pasa también, si lo es el Jerez, la Coineña, en fin, que ya veremos, porque recuerdo que el portoyano ascendió a segunda quedando quinto, me parece. Sí, es verdad que esta categoría, las dificultades económicas que tienen todos los clubes, todos los integrantes de esta categoría, suelen tener muchísimas dificultades y a veces, bueno, asciende el que menos te lo espera, ¿no? A ver si tiene buena ocasión. A ver, al palo, al palo, Jatín. Pues ahí ha tenido su oportunidad el Ceutí a falta de un minuto y trece segundos. Atacando con el portero jugador, mandó ese balón al palo, parece que se ha hecho daño el portero del Cerro, esto formará parte de la estrategia de vamos a parar el ritmo, que queda solo un minuto y trece segundos y que el Ceutí se venga ya abajo definitivamente. Ahí va Miguel sacando, balón para Sergio, la peina de cabeza, paró el portero jugador, Sufi, balón para Jatín. Se adelantó, estuvo muy lento, Borja, Borja, Sergio, Borja, gol. Se durmió ahí Jatín y llegó el 3-6. Sí, yo creo que ya está el definitivo, ¿no? Sí, es verdad que ya con dos goles de desventaja tenía muchísimas dificultades para poder doblegar ya al conjunto extremeño y ya con este gol yo creo que ya es el remate, ¿no? Para que el Cerro de Yer se pueda llevar los tres puntos de aquí de Villar Molina. Quedan 57 segundos, aunque tenga portero o jugador yo creo que no le da tiempo quizás a una sola jugada, no creo que le dé tiempo a más. Se está acabando el partido, quedan 45 segundos, la pelota de Sufi para Chito, no, demasiado largo ese pase. El balón es para el Cerrosa con N, pelota para Sergio. Vale, tiene ahí Sufi. Al final va a ser demasiado castigo, ¿verdad Manolo para el Ceuti? Sí, porque ya hasta ha sido un partido muy volado, ¿no? Es engañoso este marcador de 3-6. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy volado y no es lo que al final va a reflejar, como tú dices, en el marcador. Pelota ahí de Jatín para Chito, Chito con Antoine. Antoine para Chito, quedan 15 segundos, esto se va a terminar. Antoine, Sufi la pierde, aquí puede llegar el séptimo. Ahí va, portería vacía, gol, gol de Sergio. El 3-7 a falta de 7 segundos. Pues más castigo todavía para la Unión África Ceuti. A 7 segundos y 4 décimas ese gol de Sergio a puerta vacía. Ya digo que demasiado duro este resultado. Este 3-7 ya decide no jugar el Ceuti. Sacó de centro, el cerro tampoco juega. Así termina el partido. El cerro que sigue vivo en la lucha por el título, por el primer puesto, por revalidar el título de campeón. Que ostenta el equipo extremeño a pesar de todos los problemas que viene arrastrando. Y el Ceuti que ve cortado una racha de dos victorias seguidas ante el Ejido y el Infantes. Ha caído en este partido. Ahora viene el parón de Semana Santa y luego tenemos de nuevo partido en el pabellón. Guillermo Molina repite como local, en este caso ante el Sporting Constitución de Melilla, el equipo unionista al que le quedan dos partidos fuera de casa y tres aquí en el Guillermo Molina antes de que acabe la temporada. Los partidos fuera ya lo hemos dicho, ante Jerez y Coineña va a ser juez de la lucha por el título. De alguna manera el Ceuti porque se va a enfrentar a esos dos equipos, el Jerez y la Coineña, primero y segundo y hoy ha sido ante el tercero el Cerro Reyes que se lleva al final. Yo creo que quizá merecidamente los tres puntos pero el 3-7, insisto, es demasiado duro para el Ceuti. Sí, yo creo también incluso en este segundo tiempo ha sido superior el Cerro Reyes y ha llevado el partido donde quería llevarlo, un partido como hemos comentado muy lento. Las ocasiones más claras la ha tenido el Cerro Reyes, el Ceuti no ha estado muy espeso en ataque, defensivamente tampoco ha estado muy intenso y eso ha hecho que ellos tuviesen muchísimas ocasiones de gol. Yo creo, como tú dices también, es verdad que la ventaja en el marcador ha sido demasiado elevada con lo que hemos visto. Sí es verdad que ha habido muchas ocasiones pero también es verdad que Jaime ha estado muy acertado, ha tenido muy buenas intervenciones y bueno, al final se ha llevado a los tres puntos que creo que ellos tampoco se esperaban, el poder llevarse de aquí los tres puntos con lo que habían traído aquí al Guillermo Molina, pero al final sí es verdad que ha sido merecido. Pues Manolo, gracias, nos vemos ya después de Semana Santa. Vale, gracias a vosotros. Aquí lo dejamos con este resultado adverso en este caso para la Unión África Ceuti esta derrota por 3-7 ante el Cerro Reyes de Badajoz. En Club Deportivo fin de semana, se lo hemos contado, esta semana, ahora tenemos dos semanas sin el Club Deportivo habitual porque tenemos la programación especial de Semana Santa con las procesiones y luego se paran todas las competiciones en el segundo fin de semana de la Semana Santa, por tanto no tendremos nuestro programa, pero el deporte estará muy presente también como es habitual en nuestra programación. Desde aquí, desde el Guillermo Molina, un cordial saludo, como siempre, gracias por su atención. Adiós.